Hola a todos soy Blanca y hoy vamos a pintar en tela con la pintura SoSoft es una pintura de americano que va súper bien y es muy fácil de utilizar entonces yo tengo este bolso, un típico bolso así de la compra para guardar las cosas y hace tiempo le pinté esta piña con una plantilla la plantilla también, este americano, es esta de aquí, como veis y luego le puse unos ojos de estos que se mueven, que me parecía súper divertido pero por el otro lado no tiene nada, entonces he decidido que voy a pintarle otra piña por el otro lado y digo, bueno, pues lo voy a grabar y además igual le ponemos algún detallito más y así para que lo veáis entonces, lo que hay que hacer siempre que vayamos a pintar algo de tela una camiseta, cualquier cosa, es poner algo rígido, medio rígido detrás y un plástico yo voy a poner este cartón que está metido en una funda de plástico para que la pintura luego no nos traspase y además para darnos una superficie en la que trabajar más cómodamente luego, para poner la plantilla voy a utilizar spray reposicionable muy fácil de usar y lo vamos a echar sobre la plantilla yo voy a hacer aquí a un ladito, que tengo una caja y tal cual lo ponemos en la posición que queramos el spray nos va a ayudar muchísimo a hacer el estarcido con mayor facilidad vale luego voy a utilizar mi manta de entintada a modo de paleta si hacéis esto tenéis que tener cuidado de no pintar el proyecto mi pincel de estarcido, que es estos planos, así gorditos, redondos y duros y un poco de papel para quitar el sobrante de la pintura vamos a empezar con lo que es la piña en sí utilizando estos dos tonos el amarillo cadmio y el amarillo primario siempre los agitamos un poquito además aquí en Sevilla hace un montón de calor y la pintura tiende a separarse y se vuelve un poco loca y ahí veis que he hecho un poco de pintura de los dos tonos y ahora voy a empezar con el tono más clarito cojo un poco voy a quitar porque eso siempre es lo importante es que no esté muy cargado el pincel yo la mayor dificultad que tengo es que los ojillos que le pegué me hacen ahí un bulto y bueno, es más rollo porque me lo ponen como más difícil porque no tengo la superficie lisa pero bueno siempre cojamos a pintar le quitamos un poco el sobrante y lo hacemos así a golpecitos intentad no hacer así arrastrando porque aunque va más rápido lo único que conseguimos así es que la pintura se nos meta por debajo de la plantilla y no nos queda un resultado así limpio yo uso dos tonos de amarillo para ir dándole como más profundidad esto requiere un poquito de paciencia pero es como hacemos para que nos quede lo mejor posible la plantilla esta la pintura luego la podéis limpiar simplemente frotando un poquito con agua y jabón y el pegamento si lo queréis quitar le podéis dar algún tipo de disolvente alcohol o acetona o así y frotarlo un poco como veis en ningún momento cojo mucha pintura tengo el pincel muy cargado yo me os digo lo ideal es ir descargándolo poco a poco a mí me gustan mucho más estos pinceles que las esponjas de estarcir porque tienen a chupar demasiado pintura y eso hace que luego no se nos vea bien pero ya os digo se lo mete un poco por debajo por donde no debe y nada voy a continuar y aquí me vais viendo siempre que pongamos un stencil a más lento va a ser mejor a mí es que me puede la impaciencia y eso hace siempre que cometa algún fallo pero bueno una cosa que os recomiendo también es que lo vayáis girando porque una vez que ya lo tengáis hecho muchas veces al girarlo ves que hay sitios donde no le ha llegado la pintura vale y que de otra manera no se veía y bueno en cualquier caso yo ya lo voy a dejar así porque ya me aburrí de dar golpecitos llevo ya un buen rato voy a quitar esto de aquí en la medida de lo posible para que no se nos manche esto es agua y lo que estoy poniendo es agua bueno ya está esto limpio y ahora llega el momento de la verdad vamos a retirar la plantilla y ha quedado muy bien como veis el diseño se ve muy limpio con todos los detallitos y aquí tenía esta manchita la tenía ya de antes de que se me traspasó la pintura desde el otro lado la otra vez que lo hice y ahora lo que tengo que hacer es dejarlo secar según las instrucciones hay que dejarlo secar durante tres días tres días antes de poder lavarlo vale esta pintura no necesita planchado si lo plancháis antes pues mejor siempre cuando le damos un planchado pues se queda más más firme pero no necesita secado y como veis además aplicado así no deja una textura rígida que le pasa mucho a muchas pinturas yo lo voy a dejar secar un poquito y ahora vuelvo con la decoración ha pasado un día y nuestra pintura ya está totalmente seca en un par de días más ya podríamos hasta lavarlo esto no va a tener tanto problema porque es un bolso yo voy a utilizar ahora este pegamento que es muy potente para pegar muchas cosas diferentes y le voy a poner un par de ojos para hacerlo más divertido así que como que no le pega mucho a priori pero si no me parece así como muy soso como es una bolsa y no una camiseta tampoco tengo problema con el tema de lavar porque los ojos estos aunque son de plástico yo no creo que la temperatura de una lavadora igual al agua así que digo igual a mano así que lo podéis fregar o así ¿ves? está mucho más graciosa nuestra piña y nada le voy a aplicar un poco de pegamento y tal cual recordad que yo sigo teniendo el plástico debajo a ver que esté más o menos a la misma altura algo así y para terminar creo que os enseñé que por el otro lado ya había hecho exactamente lo mismo pues para diferenciar un lado y otro aquí le voy a pintar un bigote y al otro lado igual le pongo así unas pestañas ya veis un cambio total voy a utilizar un reclutador de tela y que va muy bien tienen también una punta de estas así tipo reclutador normal y otra punta más grande tipo pincel los voy a pintar así sin más a mano alzada ¿vale? como veis la misma pintura negra yo iba por facilitarme un poco el trabajo y la verdad es que no he usado ninguna plantilla ni nada porque no tenía nada a mano y por pereza y me parece que queda muy divertido no sé si añadirle algo más o dejarlo así tal cual voy a darle la vuelta y un otro va a ser el señor piña y esta va a ser la señora piña y le voy a pintar igualmente pues unas pestañas no sé qué os parece el resultado entonces está súper divertido la plantilla queda mucho menos seria los ojos que se mueven me hacen mucha mucha gracia y y ya está es un una manualidad bastante fácil de hacer con las plantillas y tal no no necesitamos nada luego una vez que ya está seco pues retiramos nuestro cartón como veis ahí se ha manchado un poco por eso lo tenemos que poner para que no se traspase de un lado a otro y aquí tenéis el resultado final espero que os haya gustado que os haya gustado este tipo de pintura y que os animéis a probar si te ha gustado no olvides suscribirte al canal y dejarme un like y si te apetece seguir viendo tutoriales aquí te dejo a la derecha como montar sellos de caucho o frefuan adhesivo y en el otro puedes ver que es el friendly plastic y como se utiliza espero que tengas un día maravilloso hasta luego